Tengo una nota, me fronteo y el humor le pase de boca a boca Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca Le pone la music y con el booty me choca, esta noche le toca Cuando la santa suena bang, 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 bang Y las pistolas suenan bang, 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 bang Tú ya conoces el refrán, frank, 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 frank Aquí en los calles mule pam, 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 pam Cuando los salud de Richa Millie no es Jacob Y eso que en el clase no tenía ni buceito Hasta los gringos me conocen, dicen hey bro ¿Vas a seguir? Digo sí, es el takeover Número uno de guerrucha hasta la usa Jacob, tenemos las piedras en la medusa Más G, cuando escucho el Karol G Recuerdo, arrrr, barré toda la tusa Empecé picando piedras como bam, bam, bam Mesejones en la mañana pide bam, bam, bam Como la nieve cuando hierve soy un crack, crack, crack Y si suena la taré suena ro-to-to-to-fo Toca, le pone la music y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando a los otros suena bam, 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 bam Y las pistolas suenan bam, 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 bam Tú ya conoces el refrán, frank, 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 frank Aquí los que hay en Mulipa, bam, 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 bam pa' la pipa, pa' que quede, mamacita. Ella es la que da la para cuando llega el bloque. Pila de mujer en taquicard y so' fuck it. Muévelo, to' mami, no le pare a na'. Dale pandemic, que tu Mario no está de na'. Bing, 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 bam, bam, bam. Muevalo durísimo, tú no eres de teclan. En el VIP mi coro bota la champan. Yo no tengo que pedírselo, me lo dan. Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared, bam, bam. Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared, bam, bam. Pam, 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 y las pistolas sonan pam, 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 pam. Tú ya conoces el refrán, frank, 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 frank. Aquí los galle muli pam, 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 pam. Tú estás ready. Bota, 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 bota. Ay, el chiquillo mame. El animal, el criminal, también. Baby Yankee el box, controlando desde Miami, negocio. El alfa. Bota, 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 bota. Y una tipa, esta más buena que Dua Lipa. Hablamos nunca, una lipo pa' la pipa. Si te digo el mal, te tiene esperanza. Cuando los soldos sonan pam, 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 pam. Y las pistolas sonan pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Chihuahua. Tú ya conoces el refrán, frank, 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 frank. Aquí lo que hago es muy bien Pam, 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 pam Tú estás ready